hola bodyfisher aquí carlos mendoza y hoy vamos a continuar con el trabajo de mecánica de carrera en el primer vídeo hablamos sobre la posición de la cabeza ahora vamos a hablar sobre la posición de los hombros hay dos factores clave los hombros deben ir hacia atrás y hacia abajo primer factor clave hacia atrás segundo factor clave hacia abajo si yo llevo el hombro hacia arriba estoy haciendo salto durante la carrera si yo llevo los hombros hacia delante estoy produciendo rotación que podemos ver en el vídeo de brazos también entonces consideramos dos factores clave los hombros van hacia atrás totalmente todo lo que yo pueda eso me va a beneficiar la mecánica de braseo y van hacia abajo el segundo factor clave les recuerdo que estoy en vivo todos los miércoles denle un like denme en click a la campanita y los espero en el próximo vídeo el ejercicio es el alimento de los músculos los músculos